Ya, entonces, lo primero que quiero recordarles, chiquillos, es que, en primer lugar, ¿no es cierto?, recuerden lo que es el dogma central de la biología. El dogma central de la biología, si ustedes se fijan, puede ser un concepto que a lo mejor no se va a preguntar de manera directa, pero es súper importante que ustedes lo manejen porque es la base para entender la genética. Yo cuando pasé la materia de mitosis y meiosis con algunos de ustedes, a principio de año, hablé un poco de los genes, hablé del concepto de genes alelos, hablé del concepto de fenotipo, genotipo, ambiente, hablamos algo de algunos conceptos de genética en general, pero no entramos en mucho detalle. Entonces, aquí tenemos que entrar en detalle para esta unidad. Lo primero que quiero partir diciendo es que la genética es el estudio de la herencia. Vale decir de cómo se transmiten los rasgos o características observables, ¿no es cierto?, desde una generación a la siguiente. ¿Cómo es el estudio siguiendo el método científico de la herencia, ya? Entonces, la genética como disciplina propiamente tal, siguiendo el método científico, no es muy antigua. O sea, prácticamente se origina con Mendel, que se considera el padre de la genética, y que él presentó su estudio a mediados del siglo XIX, como por allá de 1850, 1856, y de hecho sus estudios tuvieron prácticamente casi 50 años encerrados en carpetas. Entonces, si no fue hasta que un estudioso, un biólogo lo sacó, redescubrió, digamos, estos estudios, pero la genética, como les acabo de decir, en términos como formales, no tiene más allá de 150, de 150, 170 años de antigüedad, ¿ya? Pero, si pensamos como en genética, en términos generales, nosotros podemos rastrearla hasta los inicios de la civilización. Porque si ustedes se ponen a pensar, el estudio de los rasgos y las características que se heredan de generación en generación, es algo que en el fondo nuestros ancestros trabajaban y tuvieron que trabajar con la agricultura y con la ganadería, con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, vale decir, la revolución agrícola, por allá por el 7000 a.C., la domesticación de los cereales, por ejemplo, es un proceso que llevó miles de años, y que justamente los seres humanos, muy astutamente, comenzaron a seleccionar ciertos rasgos o características observables en plantas y en animales para crear razas o subespecies de ciertas plantas y de ciertos animales, que finalmente llevaron a tener los tipos de alimentos que nosotros consumimos en la actualidad y los tipos de razas de vacuno, de gallina, de animales de granja, de animales domésticos que nosotros tenemos. Entonces, la genética comienza mucho antes, no comienza ahora en el siglo XX, no sé, podríamos decir que prácticamente comienza con el inicio de la civilización humana, pero de manera estandarizada, que siga el método científico, un método de trabajo, de estudio, eso es mucho más reciente, como le dije, no tiene más allá de 160, 170 años de antigüedad. ¿Ya? Y el estudio de la genética ya con los genes, eso es posterior al año, a la década del 50 del siglo pasado, del siglo XX, o sea, 1953, 1957. Imagínense, ahí sí que estamos hablando de poco tiempo, estamos hablando de prácticamente 80 años, o menos de 80 años de desarrollo, ¿ya? Con éxitos tan grandes como la codificación del genoma humano en la década del 2000, ¿no es cierto? O en el inicio del 2000. Y clonación de diferentes, la secuenciación, perdón, del genoma, no clonación, secuenciación del genoma, quiero decir, de la especie humana y de diferentes especies. ¿Ya? Aparte, bueno, la clonación también, pero me refiero a la secuenciación del genoma. Bueno, volviendo al tema, como les contaba anteriormente, el dogma central de la biología fue anunciado en la década del 50, del siglo pasado, 1953 aproximadamente, por Watson y Crick. Que son, ¿no es cierto?, un grupo de investigadores, o sea, un par de investigadores que sacaron el premio Nobel, ya, por su estudio, y ellos básicamente, dijeron, o sea, descubrieron que los genes están almacenados en el ADN, en el ácido esoxiribunocleico, que codifica para la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, cada proteína es un gen expresado, pero para que este gen se exprese, necesita previamente ser transcrito a un intermediario temporal, que se conoce como ARN mensajero, y este ácido ribunocleico mensajero, que es una copia del gen, que se va a leer y se va a traducir finalmente a proteínas, y son las proteínas las que finalmente se van a expresar como rasgos o características observables. Entonces, cada rasgo o característica, en el fondo, es expresión de una proteína, y la proteína, a su vez, es expresión de un gen. Por lo tanto, los genes, o las secuencias de nucleótidos de ADN, que se encuentran en el núcleo de las células, en el fondo, son la unidad de adherencia que se terminan expresando como rasgos o características observables. Obviamente que para la expresión de estas proteínas, necesitamos proteínas que hagan esta pega de copia, o este trabajo de copiar y este trabajo de expresar, ¿ya? Entonces, finalmente, es la proteína como el ejecutor mismo de este proceso de expresión, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente, el dogma central de la biología establece, ¿no es cierto?, de que los genes están almacenados en el ADN, y estos finalmente se terminan expresando en proteínas, y las proteínas son lo que se manifiesta como rasgos o características observables. Entonces, cada vez que ustedes ven el color del piel de un animal, la textura de una planta o de algún tipo de rasgo observable o no, o un tipo de proteína, por ejemplo, que ustedes analizan en una célula, eso es la expresión de un gen, de una secuencia nucleótida del ADN, ¿ya? Además, también está recordarle a ustedes que, obviamente, nosotros en nuestras células tenemos el mismo genoma, ¿ya? El mismo genoma en todas nuestras células. Y resulta que ese genoma que tenemos en todas nuestras células tiene todos los genes que nosotros necesitamos para hacer todas nuestras funciones y para expresar todos los tipos celulares que nosotros necesitamos. Entonces, una de las cosas como que conviene recordar, la parte de este dogma central de la biología es que cada tejido y órgano específico de nuestro cuerpo, o del cuerpo de los mamíferos o de los vertebrados superiores, hace un proceso de diferenciación celular. Entonces, todas las células comparten el mismo genoma, la misma información, pero no todas expresan de igual forma la información. Entonces, hay tejidos que expresan una parte de la información y la otra la reprimen. ¿Se fijan? Entonces, nosotros tenemos que el proceso de diferenciación celular lo que hace es que, dependiendo del contexto y de los factores ambientales o las hormonas o las sustancias que estén presentes, vamos haciendo expresión diferencial de ciertos genes y de otros obviamente no, ¿ya? Y esos genes que se van expresando van determinando la formación de ciertos tipos celulares, que van a tener funciones particulares o específicas. Entonces, nosotros no podemos decir que hay una célula de nuestro cuerpo que está expresando todos los genes, porque eso es falso. Cada célula de nuestro cuerpo, dependiendo de los tejidos, expresa de manera diferencial la información y de una manera parcial. Entonces, tenemos una biblioteca inmensa, pero cada célula de cada tejido expresa una parte de esa biblioteca o trabaja o se especializa en una parte de esa biblioteca. El resto se reprime. El resto de la información se reprime. Y mientras más diferenciado está una célula, más especializada está en una función y obviamente menos capacidad tiene para poder reproducirse asexualmente o hacer mitosis, porque incluso llega a reprimir los genes que controlan el ciclo celular. O sea, a ese nivel es la diferenciación. De tal forma que si uno pierde después esa célula, uno pierde la célula. No puede regenerarse o repararse el tejido. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una cosa muy importante, porque muchas veces hay gente que no entiende muy bien cómo es posible que existan más de 200 tipos celulares diferentes en el cuerpo de un ser humano, siendo que en el fondo todas las células tienen el mismo genoma. Y todas deberían tener los mismos genes, y de hecho los tienen. Pero como ya les digo ya anteriormente, cada tejido hace una expresión diferencial y parcial del genoma. ¿De acuerdo? Ya, entonces, insisto, esto es como para darle una base inicial, ¿no es cierto?, del DOMA central de la biología, como para que recuerden, ¿no es cierto?, de que cada rasgo o característica observable o proteína que nosotros podamos describir como un grupo de sangre, por ejemplo, o una glicoproteína específica de un glóbulo rojo, es en el fondo un gen expresado. Ya, como les contaba anteriormente, la genética se origina, como les dije, la base de la genética clásica se origina en el año 1856 con los estudios de Gregor Mendel. Entonces, me interesa acá decirles que lo que vamos a hablar hoy día básicamente tiene que ver con genética clásica, y la genética clásica tiene que ver básicamente con una genética simple, con una genética que está basada en estudios hechos principalmente en arvejas, en la planta de la arveja, y que en algunos casos se puede aplicar a la genética de los animales, de ciertos rasgos de los animales o de ciertos genes de los animales y de los seres humanos, pero solo en ciertos casos, porque la genética en general de la herencia de los rasgos en los animales o en los mamíferos, en los seres humanos, es mucho más compleja, y no se rige por la genética clásica. Y de hecho, la genética clásica se identifica con la dominancia completa, es decir, aquella herencia en la cual nosotros identificamos rasgos o características o genes que se transmiten de generación en generación, y para cada rasgo o carácter nosotros tenemos dos formas de presentación, una variante dominante y una variante recesiva. Y en estos casos, como les decía, esta variante dominante y esta variante recesiva se genera dominancia completa, porque en el caso de que exista la variante dominante junto con la recesiva, es la dominante la que finalmente se expresa. Entonces una habla en genética clásica de herencia con dominancia completa. Y para cada rasgo o carácter existirían dos variantes o formas de presentación, una variante dominante y una variante recesiva. Como les acabo de decir, ese sería para el menos de los casos de la herencia en los seres humanos, ya por así decirlo. O sería una sobresimplificación de la herencia en los seres humanos, pero al menos para efectos PAE esto es lo que necesitamos saber. Acá hay una serie de conceptos claves, ¿no es cierto?, que ya lo definimos cuando pasamos, ¿no es cierto?, mitosis y meiosis hace un tiempo atrás, yo les estuve definiendo algunos conceptos. Por ejemplo, les dije que los cromosomas eran una solución evolutiva que habían desarrollado las células eucariontes para repartir equitativamente la información entre las células hijas que se estaban generando por reproducción asexual o por reproducción sexual. Era una forma económica y más simple desde el punto de vista energético y más rápida, ¿no es cierto?, de poder distribuir la enorme cantidad de información que tiene la célula. Porque recuerden que las células eucariontes tienen genomas inmensos y normalmente están constituidos por dos copias de información, una información materna y otra información paterna. Y estas macromoléculas gigantes de ADN materno y paterno, porque son diploides, normalmente las células eucariontes, estas moléculas gigantes, cuando viene el proceso de la reproducción, ¿no es cierto?, por ejemplo, la reproducción asexual mediante la mitosis, estas moléculas se duplican y también se fragmentan. Entonces, cada macromolécula ADN se fragmenta en distintas partes para dar origen a fragmentos o trozos que luego se hipercondensan, formando, ¿no es cierto?, los cromosomas. Entonces, los cromosomas son fragmentos de la macromolécula materno-paterna hipercomprimida o hipercondensada que luego van a segregar, o sea, se van a distribuir de manera equitativa entre las células hijas que se están generando a partir de la reproducción, por ejemplo, asexual, por la mitosis. Entonces, como les decía anteriormente, cuando uno mira un par de cromosomas, acá está representado un cromosoma materno-paterno, uno ve que son idénticos en forma, en tamaño, en ubicación del centrómero, el centrómero, bueno, este centrómero está mal puesto aquí ya, pero la primera parte, obvio, aquí abajo está bien, son iguales en forma, en tamaño, en número de nucleótidos, en los genes que exportan los cromosomas homólogos, homólogos, cromosomas homólogos se refiere a que son el mismo fragmento, de la misma longitud y cortado en el mismo, exactamente el mismo lugar, tanto en la macromolecula heredada del padre como el de la madre, porque recuerden que esa es la gracia de la célula eucarionte o del organismo eucarionte, que son diploides porque reciben dos copias de la información, tienen dos copias de información, información que proviene de dos progenitores diferentes, uno de origen materno y otro de origen paterno, entonces como les decía anteriormente, cuando yo tengo un cromosoma, un par homólogo, me doy cuenta que son cromosomas que son del mismo tamaño, de la misma forma, que tienen la misma longitud y nucleótidos, los mismos genes en el mismo lugar, y obviamente yo tengo regiones o locus específicos, zonas específicas dentro del cromosoma donde se ubican los genes, se le llama locus, loci en plural, locus en singular, ¿ya? Entonces, ahí se ubica, ¿no es cierto?, el gen, la secuencia, ¿qué es lo que es el gen? El gen es la secuencia de nucleótidos de ADN, de ácido esoxirreunocleico, que codifica para una proteína, para una proteína, ese es el gen, ¿ya? Obviamente, la historia es mucho más larga, chiquillo, aquí podríamos hablar mucho más, no sé si tenga mucho sentido hablar de eso, ¿ya? Pero la mayor parte de la información que tiene nuestro genoma es no codificante, porque de hecho, incluso un mismo gen tiene muchos fragmentos de información que no se van a transcribir, no se van a expresar en el ARN mensajero, sino que se van a eliminar, y solo una pequeña porción es la que finalmente se va a leer y se va a traducir como para proteína, ya, pero eso es otra historia. Entonces, como les contaba, el gen es una secuencia de nucleótidos de ADX desoxirubunocleico que codifica para una proteína y por ende para un rasgo o característica observable, o para un rasgo o característica. Y estos genes, como les decía, se ubican en los cromosomas, o están ubicados en la cromatina, en las macromoléculas de ADN de origen materno o paterno de la célula eucarion. Entonces, estos genes se supone que están expuestos a la evolución. Entonces, hay presión selectiva que está operando sobre los genes de la población. Además, hay agentes mutagénicos que están operando y también, obviamente, pueden haber errores en la copia de la información del ADN. Entonces, hay muchos factores que pueden propiciar que se generen mutaciones en los genes. ¿Ya? Entonces, cuando se van generando mutaciones, ¿no es cierto? De hecho, la mutación es un factor promotor de la evolución. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo debería esperar que después de mucho tiempo y de muchas generaciones se vayan generando cambios de manera espontánea en la secuencia nucleótida de ADN de un gen. Es como muy difícil que la información se mantuviera exactamente idéntica o incorrupta. ¿Ya? Yo debería esperar que por diversos motivos, como les contaba, agentes mutagénicos ambientales, diversas fuerzas selectivas que van operando, la misma herencia de una generación a otra generación, errores en la copia, en fin, fueran generando cambios eventualmente en la secuencia de nucleótidos de ADN. ¿Ya? Entonces, entonces, claro, inicialmente debería haber una versión original de un gen o de una secuencia de nucleótidos, pero después de muchos miles o cientos de miles de años, yo debería haber variantes de esa secuencia, variantes de esa secuencia. Esas variantes de esa secuencia se llaman alelos. Los alelos son las variantes de un mismo gen. Las variantes de un mismo gen. ¿Ya? Y se supone que podrían haber en teoría o de forma hipotética, más bien dicho, podrían haber tantas variantes de genes o alelos como posibilidades que podrían surgir eventualmente de acuerdo a la selección natural y a la evolución. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, en genética clásica al menos se supone que hay dos variantes o dos alelos por cada gen, como mínimo. Una variante dominante y una variante recesiva. Porque recuerden que estamos hablando aquí de genética clásica. Entonces, en genética clásica, como mínimo para cada gen o para cada secuencia nucleótica, usted tiene dos variantes de ese gen, de esa secuencia nucleótica. Una dominante y otra recesiva. La dominante tiene mayor fuerza de expresión y si está en presencia de la recesiva, la oculta o la enmascara. Evita que se exprese. Y la recesiva, la única manera para que se exprese es que se encuentre en ausencia de su contraparte dominante. Entonces, si yo tengo un par homólogo, un par de cromosomas homólogos que se supone que tienen los mismos genes, yo podría tener que ambos cromosomas homólogos de un mismo par, supongamos el par 8, tuvieran exactamente la misma secuencia de nucleótidos de un gen en particular, porque la información que venía de ese gen proveniente del óvulo de la madre era exactamente igual que la información del gen que venía del espermatozoide del padre. Entonces, yo tuviera exactamente la misma secuencia para ese gen, pero también podría ocurrir que yo tuviera una secuencia o una variante de un alelo, ¿no es cierto?, de ese gen en el cromosoma de la madre distinto del alelo que yo tuviera en el cromosoma del padre. ¿Para? Es decir, que yo recibiera dos alelos diferentes de un mismo gen. ¿Se fijan? Eso también podría ser una posibilidad. Entonces, todo depende. Pero como les dije, en principio, como mínimo, al menos en genética clásica, usted debería tener por cada gen dos alelos o variantes de ese gen. Una variante dominante y una variante recesiva. ¿Ya? Ahora, la realidad obviamente es diferente. Se amplía mucho más allá de la genética clásica. yo tengo genes que tienen muchos alelos, muchos alelos diferentes para un mismo gen. Y que se generan muchas variantes mutantes. ¿Ya? Estos alelos no tienen por qué ser necesariamente positivos, ¿entiendes? O sea, que siempre sean características ventajosas desde el punto de vista evolutivo. Podrían ser también variantes mutantes o alelos mutantes de un gen que generan características desventajosas. O sea, que podrían generar enfermedades genéticas. ¿Se fijan? O sea, que esto podría ser válido tanto para una característica que no tiene que ver con una ventaja evolutiva o que a lo mejor tiene que ver con una variante de un rasgo nomás, pero también podría ser el caso de una enfermedad genética, de una secuencia defectuosa mutante que causa una enfermedad metabólica, hormonal, en fin, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o consulta chiquillos, chiquillas de lo que he estado diciendo. ¿Duda o consulta? ¿No? Acá tienen, por ejemplo, un par de cromosomas homólogos, un cromosoma materno y un cromosoma paterno. Obviamente, los cromosomas nosotros dijimos que son visibles solo en las etapas de la mitosis y de la meiosis, vale decir, cuando la célula se está reproduciendo, ya sea de manera sexual o asexual, la célula eucarionte, me estoy refiriendo, porque el cromosoma como tal no existe en la célula bacteriana. O sea, me refiero a esta estructura, ya esto es solo de la célula eucarionte. Entonces, cuando ustedes tienen un par homólogo, ¿no es cierto?, en una célula eucarionte, por ejemplo, acá está representado con colores diferentes los distintos tipos de genes que puede tener un mismo par homólogo y yo me doy cuenta de que yo podría tener exactamente el mismo color, o sea, el mismo tipo de alelo, tanto en el cromosoma del padre como de la madre para un mismo par, pero también puedo tener una variante del mismo color. Por ejemplo, acá sale un cromosoma paterno que tiene la variante del gen de color azul y acá está la variante del alelo pero de color azul claro o celeste. Entonces, una variante no es exactamente la misma secuencia. Fíjense que es una variante, chiquillos, yo no estoy diciendo que es un gen diferente, no es un gen distinto, es el mismo gen, es el mismo gen, por eso que digo que el alelo son variantes del mismo gen, son como actualizaciones de un software, es como hablar de una actualización de un Android o de un Windows, entonces yo tengo el Windows 11 y está el Windows 12 o tengo el Android, no sé, 12.0 y sale el Android 12.3 entonces es el mismo sistema operativo, es el mismo software, solo que tengo una variante actualizada, ¿ya? También le podría decir una variante mutante, como ustedes quieran llamarle, pero es una variante, es una variante, ahora, a diferencia de un software o un sistema operativo, el tamaño de esta secuencia no cambia, porque cuando ustedes tienen una variante de una actualización de un software, generalmente se ocupa más información, mayor tamaño, pero aquí no, acá el tamaño, la secuencia, el número de nucleótidos totales se mantiene constante, lo que cambia es el orden de algunos nucleótidos de la secuencia y de hecho es una pequeña porción la que cambia, porque si cambiara mucha cantidad de nucleótidos, ya tendría un gen distinto, para que yo pueda tener una variante, no necesito cambiar toda la información, puedo cambiar un pequeño porcentaje de la información, de hecho un porcentaje ínfimo, menor al 0,1% o menor al 1%, ya es suficiente para generar una variante, no necesito hacer un gran cambio, lo que necesito hacer son cambios específicos en zonas como críticas de la arquitectura del gen o de la arquitectura de la futura proteína por así decirlo y ya con eso tengo suficiente para cambiar eventualmente el producto final o dar una variante que puede cambiar el color, que puede cambiar la textura, en fin, en biología no necesitamos grandes cambios para, o grandes cambios en la secuencia para generar una modificación en el rasgo, no necesito hacer grandes cambios, ¿entiendes? entonces como ustedes se fijan yo acá puedo tener muchos genes que se encuentran ¿no es cierto? en lo que se llama homocigosis porque son exactamente la misma secuencia o el mismo alelo que se presenta tanto el cromosoma paterno como el materno pero también puedo tener genes en heterocigosis lo que significa que se recibió en el cromosoma de origen materno una secuencia distinta del que se recibió del cromosoma de origen paterno y por lo tanto ella hablaría de heterocigosis o hibridismo porque yo tendría dos alelos diferentes para un gen en particular pero lo más importante chiquillos es que ustedes entiendan que alelos nos estamos refiriendo a un mismo gen no a genes diferentes y la diferencia y la diferencia que existe en la secuencia de nucleótidos de dos alelos de un mismo gen es mínima puede ser una diferencia del 0,001% de 100.000 nucleótidos puedo variar dos o uno pero si está justo en la zona crítica o adecuada yo puedo generar un cambio en el producto final o en la proteína que finalmente se va a expresar bueno acá tengo una imagen que me habla de las enfermedades o sea este es un mapa que me habla del cromosoma 8 que tiene 146 millones de pares de bases en el cromosoma 8 humano por supuesto no estoy hablando del del perro ni el de la levadura o de un hongo estoy hablando de un ser humano y acá están mencionadas los distintos tipos de genes mutantes que causan enfermedades autosómicas recesivas en el ser humano por lo tanto todo lo que ustedes ven aquí son enfermedades o sea como una mutación una mutación en una fracción mínima de la secuencia nucleótida de un gen en particular genera enfermedades algunas de ellas más graves que otras que pueden afectar a las personas ¿ya? o puede generar la la facilidad para la aparición de una cierta enfermedad así que están las condiciones adecuadas para su aparición como les comentaba anteriormente ya les había comentado a ustedes que los cromosomas ¿no es cierto? son fragmentos de la macromolécula del padre la madre hipercondensados con histonas que sirven ¿no es cierto? evolutivamente para la distribución equitativa de la información genética entre las células que se están generando por reproducción y cuando yo tengo un parahomólogo es porque tengo información que proviene de distintos progenitores ¿ya? y esa información contiene los mismos genes ¿no es cierto? tienen la misma longitud de nucleótido lo que ustedes quieran pero la secuencia específica o los alelos de cada gen no tiene por qué ser idéntico el genotipo se refiere al conjunto de genes o de tipo o de alelos que tenemos en un individuo y el fenotipo es la expresión de estos genes o alelos en relación al medio ambiente entonces esto ya lo había mencionado antes pero usted puede tener genes que pueden ser dominantes pueden ser recesivos o pueden ser de otra categoría porque ya les dije que en genética la genética clásica hablamos de dominante y recesivo de dominancia completa pero en la naturaleza en realidad no se comporta la herencia de todos los caracteres así sobre todo en la humana ya es mucho más compleja entonces cuando yo tengo ciertos genes dependiendo del contexto o de los factores ambientales yo puedo expresarlos o reprimirlos entonces generalmente uno habla de que el fenotipo y sobre todo cuando yo hablo de enfermedades por ejemplo o de cosas más complejas como la inteligencia qué sé yo o la personalidad yo tengo que hablar ahí de que están interactuando genes pero además está interactuando el medio ambiente o los factores ambientales por lo tanto el genotipo más el ambiente determina el fenotipo el genotipo más el ambiente determina el fenotipo es verdad que hay ciertos genes que independiente de las condiciones que yo tenga se van a expresar igual como sucede con algunas enfermedades autosómicas dominantes por ejemplo o algunos rasgos que se van a manifestar igual porque en el fondo son son alelos dominantes y básicamente lo que pesa el gen es mucho más importante que lo que pueda pesar o aportar el medio ambiente pero hay otras características o rasgos o enfermedades también en las cuales el componente ambiental es tanto o más importante que el gen mismo entonces ahí depende un poco de cuál sea el rasgo que estamos estudiando o cuál sea la enfermedad para ver finalmente cuál es el aporte en porcentaje de cada factor pero en general y al menos para efecto PAD vamos a decir que el genotipo más el ambiente es igual al fenotipo o el fenotipo es el resultado de la expresión de los genes en relación a los factores ambientales como les decía anteriormente en genética clásica es mucho más simple la cosa porque uno habla de que tiene como les contaba tiene genes los cuales presentan solo dos variantes o dos alelos un alelo dominante y un alelo recesivo y acá hablamos de dominancia completa porque cuando el alelo dominante está en presencia del recesivo solo el dominante se termina expresando ¿ya? entonces cuando nosotros tenemos el mismo tipo de alelo en ambos cromosomas homólogos tanto en el materno como en el paterno yo hablo de homocigosis la homocigosis puede ser dominante o puede ser homocigosis recesiva homocigosis dominante es cuando usted recibe la variante dominante del gen tanto en el cromosoma homólogo del padre como en el de la madre o sea lo recibió del óvulo del espermatozoide al revés si usted tiene homocigosis recesiva es porque usted recibió la variante recesiva del rasgo o carácter tanto en el cromosoma de la madre y la variante recesiva del rasgo en el cromosoma del padre por lo tanto usted tiene solamente una copia del gen o sea tiene un solo tipo de copia del gen que es la variante recesiva del del rasgo ya ahora la letra mayúscula y la letra minúscula se utiliza para tratar de diferenciar cuál es el alelo dominante y cuál es el recesivo la letra mayúscula representa mayor jerarquía o sea el dominante la letra minúscula representa menor jerarquía o sea el recesivo cuando usted tiene que los alelos son diferentes porque en el cromosoma en el par homólogo por ejemplo el par 4 usted tiene un gen por ejemplo el gen A y usted recibió del padre ¿no es cierto? la variante dominante a mayúscula y en el cromosoma de la madre recibió la variante recesiva a minúscula yo hablo de un caso de hibridismo o heterocigosis como estamos hablando de genética clásica y de dominancia completa el alelo dominante va a dominar o enmascarar o suprimir al recesivo así que el rasgo o característica que haya aportado la variante recesiva no se va a expresar sino que va a quedar oculta entonces un ejemplo simple sería por ejemplo que imaginemos que la letra A mayúscula significa pelo negro y la letra A mayúscula significa pelo claro o pelo rubio por decir cualquier cosa cuando yo tengo una persona de pelo claro o pelo rubio es porque recibió de ambos progenitores la variante recesiva del rasgo del color del pelo lo que permite expresar ¿no es cierto? este color de pelo claro pero si yo tengo una persona de pelo oscuro yo tengo dos opciones o que la persona es homocigota dominante porque recibió tanto en el cromosoma del padre como el de la madre la misma el mismo tipo de alelo es homocigota dominante o que la persona la persona es híbrida y que tiene simultáneamente la variante del pelo oscuro y la variante del pelo claro pero como la variante dominante es la que finalmente se manifiesta porque aquí hay dominancia completa la persona va a terminar teniendo el pelo negro aunque dentro de sí tiene el gen o sea el alelo ¿no es cierto? del pelo claro o del pelo rubio por lo tanto esta persona sería portadora del pelo claro ¿se fijan? entonces esto que estoy hablando del pelo claro y del pelo oscuro también aplica para las enfermedades yo puedo tener una persona que yo la veo y fenotípicamente o observablemente se ve sana sin embargo esa persona podría ser una persona que fuera homocigota dominante por ejemplo sana que tiene sus el gen no sé cualquiera que sea lo recibió del padre sano y de la madre también pero también podría ser que la persona fuera portadora de una enfermedad genética vale decir que recibió de un progenitor la variante sana del gen pero del otro recibió la variante defectuosa y esta persona es sana se ve sana pero es portadora del defecto y no lo sabe porque es híbrida o heterocigota y el alelo sano domina domina al enfermo ¿se fijan? ¿dudas o consultas chiquillos? ¿chiquillas? ya entonces para seguir avanzando como les contaba hace un rato atrás Mendel es el padre de la genética clásica y él ¿no es cierto? en la genética clásica que ya les dije que es de dominancia completa él identifica que para cada rasgo o carácter existen dos tipos de alelos un alelo dominante y un alelo recesivo para cada rasgo o carácter él trabajó con plantas de arvejas que curiosamente es una planta una planta con flores angiosperma que para cada rasgo o carácter tiene solamente dos alelos o dos formas de presentación una dominante y una recesiva por ejemplo en las plantas de arvejas las flores o son púrpuras o son blancas no tienen rosas o sea ni rosada ni roja ni no sé ni ni calipso ni ni café o gris o lo que sea solamente tienen dos variantes de color púrpura y blanco la púrpura es dominante y el blanco recesivo luego para la semilla de la arveja usted tiene solo dos colores amarilla y verde habiendo muchos colores que uno podría decir y en otras plantas pero aquí la arveja no resulta solamente tiene dos variantes amarillo o verde y así con cada rasgo o carácter entonces esta planta es muy particular esta planta es muy particular primero es una planta que se se reproduce por autofertilización vale decir que como todas las plantas con flores la flor es el lugar es el lugar donde están los genitales la flor es el genital de las plantas con flores y en este genital usted tiene los dos sexos masculino y femenino o sea hermafroditismo pero en las plantas con flores comunes y corrientes la fertilización la autofertilización se encuentra bloqueada por lo tanto si usted tiene un manzano y tiene las flores del manzano el polen del manzano que es el gameto masculino no fecunda las propias flores el propio óvulo del manzano sino que al contrario el viento o las abejas o los pájaros llevan el polen de un manzano a otro manzano diferente y lo terminan fecundando entonces se genera una fertilización cruzada entre dos manzanos diferentes a través de sus órganos sexuales de las flores pero en la planta de la arveja la estructura floral está cerrada por lo tanto el polen normalmente no sale de la flor y termina fecundando a los propios óvulos que están dentro de la estructura de la flor del gineseo de la estructura de la flor entonces la planta de la arveja al final son individuos de raza pura porque hacen el proceso de meiosis de generación de gametos que tiene algo de variabilidad genética pero la fecundación no es entre individuos diferentes sino que entre el mismo ¿se fijan? obviamente eso reduce la variabilidad genética inmediatamente porque la fecundación una de las cosas que tiene es que normalmente ocurre entre individuos diferentes para garantizar el aumento de la variabilidad genética de la descendencia entonces no es solo el crossing over no es solo la mutación cromosómica de la meiosis no es solo las mutaciones sino que también es la fecundación entre individuos diferentes de la población de una especie lo que aumenta la variabilidad genética de la descendencia de hecho la lógica dice que la variabilidad genética es mejor en el sentido de que permite que haya más probabilidad de que si cambia el entorno por selección natural de acuerdo a la evolución pueda haber mayor posibilidad de adaptación ¿se entiende? frente a cambio en el entorno que tener individuos de raza pura que tienen una genética definida pero bueno en la planta de la erveja no pasa ese caso ¿se entiende? esa particularidad y explicaciones del por qué ocurre así hay muchas y eso ya es algo hipotético chiquillos y que sería algo como de evolución ¿ya? lo único que les puedo decir para los que son de mención biología es que las plantas con flores o angiospermas son la cúspide de la evolución de las plantas terrestres aparecieron no hace mucho tiempo hace como 165 millones de años de antigüedad se rastrean los fósiles más antiguos de las plantas con flores y en los albores de la evolución y de la expansión de las plantas con flores obviamente tiene que haber operado genes que permitían la autofecundación para el proceso de expansión de estas nuevas especies pero con el tiempo ese proceso se bloqueó obviamente porque resultó innecesario y además porque obviamente hay más beneficios de variabilidad genética ¿no es cierto? al fecundarse entre individuos diferentes de una población pero eso solo una vez que se han expandido ¿se entiende? bueno en fin no quiero meterme en ese tema es un tema de evoluciones que le estoy contando pero lo que quiero que entiendan es que la planta de arvejas actualmente y en la época de Mendel ¿no es cierto? se caracterizaba por tener para cada rasgo carácter o gen tenía dos variantes una variante dominante y una variante recesiva ¿cómo Mendel podía saber cuál era dominante y cuál era recesiva? super fácil lo que único que tenía que hacer era cruzar artificialmente o sea agarrar el polen de una planta ¿no es cierto? de arvejas secundando ¿no es cierto? los óvulos de otra una fertilización cruzada y al cruzar por ejemplo una planta de arvejas de flores púrpuras con una planta de arvejas de flores blancas inmediatamente en la generación que él obtenía se daba inmediatamente cuenta cuál era la variante dominante o cuál era la variante recesiva por ejemplo cuando él cruzó planta de arvejas púrpuras con planta de arvejas rosas o sea blancas quiero decir todos los descendientes de la generación F1 salieron púrpuras eso inmediatamente me dice que el púrpura es dominante sobre el blanco lo mismo pasó con las semillas cuando él cruzó planta de arvejas de semillas verdes con planta de arvejas de semillas amarillas todos los descendientes de la F1 salieron amarillos lo que dice que el amarillo es dominante sobre el verde y así con cada rasgo carácter cuando él cruzó planta de arvejas de semilla rugosa con planta de arvejas de semilla lisa el 100% de la generación F1 salió lisa lo que le dice a él que el liso es dominante sobre el rugoso y así como les digo para cada rasgo carácter que él analizaba entonces era súper simple saber cuál era dominante y cuál era recesivo por otra parte como les vengo diciendo recién las plantas de arvejas son de raza pura lo que significa que sus rasgos se mantienen alterados es decir si yo tengo una planta de arvejas de flores púrpuras todos los descendientes van a salir de flores púrpuras lo mismo si tenía una planta de arvejas de semillas verdes porque ya les dije que se autofecundan entonces la variabilidad genética disminuye se perpetúan los mismos rasgos ¿se fijan? entonces en ese sentido él podía estar seguro que estaba trabajando con individuos de raza pura para cada rasgo carácter que él encontraba o analizaba él podía estar 100% seguro que estaba trabajando con individuos de raza pura por la autofecundación que les comentaba anteriormente entonces como les dije anteriormente él lo que hizo fue cruzar un cierto individuo de raza pura para un rasgo a la vez no es que agarra todos los rasgos de manera desordenada él fue bien metódico y fue estudiando un rasgo a la vez después fue mezclando rasgos pero primero fue estudiando un rasgo a la vez y por ejemplo supóngase que él agarró como les dije el color de la flor o agarró por ejemplo el rasgo de la textura de la semilla de la arveja lisa o rugosa entonces él agarró plantas arvejas de semilla lisa las cruzó con arvejas de semilla rugosa estamos diciendo que esta es la generación parental ya le dije que son de raza pura y luego él obtuvo que el 100% de los descendientes por ejemplo el cruzar lisas con rugosas eran 100% de los descendientes eran de semilla lisa por lo tanto él dijo el liso es dominante luego estos individuos estos individuos que eran lisos los cruzó entre ellos y cuando los cruzó entre ellos obtuvo una descendencia esa descendencia no fueron 4 plantas ni 10 plantas él obtuvo miles de plantas o sea que la F1 no fue no fue una planta la F1 fueron cientos de plantas y la F2 o la generación filial 2 fueron miles de plantas de esas miles de plantas más de 700 y tantas plantas fueron de semillas de arvejas de semilla lisa y 200 y tantas plantas o un 25% del total fueron semillas de arvejas rugosas por lo tanto él descubrió que el rasgo la variante rugosa del rasgo apareció en la F2 obviamente esto ratificaba que era la variante recesiva del rasgo pero apareció en una proporción del 25% como les digo anteriormente versus el 75% que manifestaba la variante dominante del rasgo entonces esta es la primera ley chiquillos de Mendel la primera ley de Mendel es el cruce entre híbridos el cruce mono híbrido o entre dos heterocigotos es la primera ley de Mendel la primera ley de Mendel es el cruce mono híbrido o híbrido para un rasgo o carácter el cruce mono híbrido o híbrido para un rasgo o carácter ¿cuál es el rasgo o carácter? en este caso el rasgo era la textura de la arveja es decir liso versus rugoso entonces cuando yo cruzo híbridos yo tengo que el híbrido ya les dije recién que es un individuo que porta simultáneamente la variante dominante junto con la recesiva es un híbrido entonces la recesiva no se expresa pero está ahí luego cuando yo cruzo dos híbridos lo que va a ocurrir es que los alelos se van a segregar o se van a separar y esto tiene toda la lógica porque recuerden que estos están ubicados en los cromosomas y de acuerdo a la meiosis cuando se generan los gametos los gametos son haploides no son diploides por lo tanto los cromosomas homólogos se separan en una fase 1 de la meiosis 1 acuérdense que pasamos de la diploidía a la haploidía entonces la lógica nos dice que cada gameto va a ser haploide por lo tanto los alelos van a segregarse o separarse por lo tanto cuando ustedes hacen el cruce mono híbrido de la primera ley de Mendel en una tabla de Punnett lo que ustedes van a hacer un cruce van a hacer un cruce de óvulos versus espermios o sea van a hacer un cruce de gametos y cada gameto solamente lleva una letra ¿por qué? porque es un gameto haploide vale decir lleva solamente un cromosoma ¿de acuerdo? entonces las letras ustedes las separan porque están hablando de gametos haploides y luego estos gametos haploides tanto femeninos como masculinos los van a cruzar en la tabla de Punnett y les va a dar una proporción de 3 es a 1 después del cruce de la primera ley de Mendel que es el cruce que me dice que tengo una proporción del 75% versus el 25% en una proporción que se llama fenotípica la proporción fenotípica es la proporción observable vale decir de lo que yo veo un 75% de la población va a expresar la variante dominante del rasgo versus un 25% que va a expresar la variante recesiva del rasgo en este caso si estoy hablando de el iso versus rugoso al cruzar dos híbridos ambos portadores del rugoso siendo que son lisos obviamente porque tienen el liso y el rugoso cuando yo cruce estos dos el 75% de la descendencia de estos individuos va a ser liso y un 25% de la descendencia va a ser rugoso la proporción genotípica o la proporción de genes o de alelos va a ser uno es a dos es a uno 25% de homocigoto dominante 50% de híbrido heterocigoto y 25% de homocigoto recesivo voy a hacer acá el cruce voy a hacer acá el cruce de y con esto vamos a ir terminando ya chiquillos entonces son dos cruces los que tienen que saber para la primera ley de Mendel obviamente en la paz ya como les contaba la primera ley de Mendel Mendel dice que usted va a cruzar machos con hembras o hembras con machos como usted quiera entonces estamos cruzando un heterocigoto con un heterocigoto como les dije anteriormente si yo tengo un individuo heterocigoto diploide y yo digo que va a producir gametos ya sea óvulos o espermios yo me doy cuenta de que obviamente los gametos o los óvulos o los espermios no pueden tener las dos letras porque no pueden llevar los dos cromosomas no pueden llevar los cromosomas ya les dije que son haploides lo gameto por lo tanto o llevan el cromosoma con el alelo dominante o llevan el cromosoma con el alelo recesivo no los dos por eso les dije que el cruce que ustedes van a hacer van a ser entre óvulos o entre espermatozoides entonces voy a cruzar óvulos a grande a chica o espermatozoides a grande a chica ¿por qué? porque los individuos heterocigotos o híbridos producen dos clases de gametos gametos a grande o gametos a chica 50 es a 50 es como el cara de sello de una moneda ¿se fijan? 50% de probabilidad de producir gametos a grande o 50% de probabilidad de producir gametos a chica luego voy a hacer el cruce de estos gametos si el óvulo de la hembra que lleva el alelo dominante se fecunda justo por un espermatozoide que lleva el alelo dominante entonces voy a tener un individuo doble A que sería un individuo homocigoto dominante si yo tengo que el óvulo es fecundado por un espermatozoide que lleva el alelo dominante y el óvulo lleva el alelo recesivo voy a tener un individuo híbrido lo mismo al revés si el óvulo que lleva el alelo dominante es fecundado por un espermatozoide que lleva el alelo recesivo y por último tengo la combinación final que sería el que el óvulo que lleva el alelo recesivo es fecundado por un espermatozoide que lleva el alelo recesivo lo que me resulta en un individuo homocigoto recesivo o sea un casillero de 4 25% por eso les digo que la proporción fenotípica sería 3 a 1 o 75% versus un 25% de la descendencia luego la proporción genotípica sería 1 esa 2 esa 1 como les decía anteriormente AA homocigoto dominante sería un casillero a grande a chica serían 2 casilleros o sea 50% y a chica sería un casillero o sea 25% la proporción genotípica o de combinación de alelos este es el primer cruce de Mendel o cruce mono híbrido ¿quedó claro chiquillos? ¿se entiende? para ir cerrando ya ya perfecto entonces este cruce es como les decía el más importante y el que tienen que saber el cruce más importante y el que tienen que saber como les comentaba anteriormente el otro cruce que tienen que saber es el cruce que les va a dar la proporción 50 a 50 que ya no es la primera ley de Mendel es derivado de la primera ley de Mendel que es el lo que se habla del retrocruce ¿ya? pero es un cruce que da una proporción de 1 a 1 no es la primera ley de Mendel es derivado de la primera ¿ya? pero no es primera ley de Mendel para que no se confundan la primera ley de Mendel es el cruce entre dos heterocigotos la primera ley de Mendel es el cruce entre dos heterocigotos a grande a chica a grande a chica donde yo cruzo los gametos óvulos y espermios segregados que tienen el alelo dominante y el recesivo segregados o separados y que me da la proporción 3 a 1 ¿ya? ya les voy a dar un ejemplo de la primera ley de Mendel antes de hablar del otro de otro ejemplo y con esto cerramos en la antigua PSU uno de los antiguos ejemplos que salía y que salió a menudo es el albinismo que es una enfermedad autosómica recesiva igual que la anemia falsiforme una enfermedad autosómica recesiva se refiere a una enfermedad que se debe a una mutación de un gen un gen que tiene que ver con alguna proteína que cumple una función en nuestros cuerpos en nuestros tejidos y ese gen se ubica en los cromosomas del uno al par veintidós ¿por qué? porque estamos hablando de cromosomas autosómicos o somáticos esto no tiene nada que ver con la herencia sexual o con la herencia legal sexo o con el cromosoma X o Y ni tampoco con la herencia mitocondrial esto estamos hablando de herencia autosómica herencia de los cromosomas de los pares uno al veintidós no tiene nada que ver con sexo entonces en esta herencia autosómica yo tengo herencia dominante y herencia recesiva el albinismo se considera una enfermedad autosómica recesiva igual que el anemia falsiforme que la fibrosis quística que la ferincetonuria que la intolerancia al gluten en fin lo que ustedes quieran ¿ya? entonces herencia autosómica recesiva un tipo de ejemplo ¿no es cierto? de enfermedad autosómica recesiva para que yo tenga una persona albina tengo que tener una persona en homocigosis recesiva vale decir que recibió tanto del padre como de la madre el alelo recesivo que en el fondo corresponde a una mutación del alelo normal entonces si yo tuviera que representar el albinismo diría que A mayúscula sería la variante normal del gen que permite la pigmentación normal y A minúscula sería la variante que provoca el defecto o esta mutación que daría origen al albinismo ¿ya? entonces si yo tengo una madre normal que tiene hijos con un hombre normal y tienen una hija una hija albina la explicación es que ambos padres eran portadores del alelo recesivo para el albinismo o para puede ser cualquier otra enfermedad también genética ¿ya? si hay una hija con fibrosis quística es porque ambos padres eran portadores del alelo de la fibrosis quística ellos eran sanos porque el alelo dominante oculta o en máscara el alelo defectuoso pero si por esas casualidades de la vida ¿no es cierto? se juntó un alelo un gameto que tenía la variante recesiva con el espermatozoide que llevaba la variante recesiva defectuosa entonces nació un niño o una niña con el defecto ¿se fijan? entonces yo puedo tener insisto un padre ambos padres sanos y tener un hijo enfermo ¿por qué? porque estoy ahí hablando de una enfermedad autosómica recesiva donde ambos progenitores eran portadores en este caso el 75% de los hijos tienen la probabilidad de ser sanos ¿se fijan? o sea que en el fondo yo podría tener ambos padres que siempre tienen hijos sanos y nunca tuvieron la hija o el hijo enfermo eso podría ser perfectamente posible o podría tener una familia que tiene varios hijos y la mayoría son sanos salvo uno que salió con la enfermedad claro que yo podría también hipotetizar que la mayor parte de los hijos de esta pareja que se vean sanos obviamente no son sanos sanos sino que son portadores o sea que llevan dentro de sí el defecto genético aunque no lo expresen o no lo manifiestan ¿se fijan? pero por ejemplo muchas preguntas antiguas de la antigua PSU hablaban de este tipo de ejercicio donde hablaban de que teníamos ambos padres sanos y que tenían una hija enferma o una hija con animes falsiformes y me preguntaban por el genotipo de los padres ¿ya? ¿se entendió? ya chiquillas para terminar esto es lo último el cruce que yo les decía que le da la proporción uno es a uno o cincuenta es a cincuenta y es cuando ustedes hacen un cruce entre un homocigoto recesivo y entre un híbrido o heterocigoto para un rasgo o carácter sería por ejemplo si estamos hablando del albinismo sería el ejemplo de cruzar una mujer albina supongamos con un hombre normal de tal forma que tenemos que la mitad de los hijos sale albino y la otra mitad de los hijos sale normal porque si ustedes se fijan si yo tengo una mujer albina y tiene hijos con un hombre normal 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 es imposible que los hijos salieran albino un hombre normal normal todos los hijos salen con dominancia completa obviamente estamos hablando de genética clásica todos los hijos salen híbridos pero todos salen normales porque no se expresa la variante recesiva ¿se fijan? pero si yo tengo que una mujer albina tiene hijos con un hombre y sale hijo albino o sale un hijo albino yo me doy cuenta que en el fondo el hombre era portador eso me da el cruce 50-50 ¿se entiende chiquillos? chiquillas otro ejemplo así que no tenga que ver con el o sea parecido al albinismo miren imagínense que ustedes tienen una perrita blanca y usted la cruza con un perro negro es como lo mismo de pelaje entonces si yo si el perro es un perro homocigoto dominante negro y la perra es blanquita todas las crías deberían salir negras porque el pelo negro el pelaje oscuro domina sobre el color blanco ¿se fijan? pero si yo tengo una perrita blanca que se cruza con un perro negro de pelaje negro y la camada que me sale supongan que supónganse que nacen siete perros y de esos siete perros cuatro son negros y tres son blancos entonces usted inmediatamente dice ah si salieron negros y blancos casi en 50-50 no tiene por qué ser perfecto esto significa que el padre no era homocigoto dominante negro no era negro negro el padre era portador del blanco que es un poco parecido a lo que le estaba diciendo recién del albinismo aquí ¿se fijan? ya con esto chiquillos lo vamos a dejar hasta acá entonces y la próxima clase vamos a seguir con esto ojalá vamos a ver ejercicio y voy a ver si veo también algunos ejercicios de la PDT que publicaron también con la selección de ejercicios PAE para que los vayamos revisando referente a esta materia o la última materia que estuvimos viendo en clase que es de sexualidad y de hormonas y de métodos anticonceptivos de todo eso ya para la materia que hemos estado viendo como para ir viendo algunas preguntas ya así que eso chiquillas lo vamos a dejar hasta aquí y eso un abrazo cuídense y no se olviden de asistir a las clases de matemática y de química ya así que eso les agradezco haber venido y estén muy bien cuídense y nos estamos viendo ya chao nos vemos chao 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 chao